Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falta? Vivo por ella en un hotel ¿Cómo brilla fuerte y alta? Vivo por ella en propio piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida, la vida, si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Mi protagonista es ella también Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo, créeme 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 Fly like a cannonball straight to my soul Tear me to pieces and make me feel whole I'm willing to fight for it and carry this weight But with every step I keep questioning what is true Fall on me with open arms Fall on me from where you are Fall on me with all your light With all your light With all your light Presto una luce ti illuminerà Seguila sempre Guidarti saprà Tu non arrenderti Attento a non perderti E il tuo passato Avrà senso per te Vorrei che credessi in te stesso Ma sì In ogni passo che muoverai qui È un viaggio infinito Sorriderò sì Nel tempo che fugge Che mi porti con te Fall on me Ascoltami Fall on me Abbracciami Fall on me Fin che vorrei Fin che vorrei Fin che vorrei Fin che vorrei I close my eyes And I'm seeing you everywhere I step outside It's like I'm breathing you in the air I can feel you're there I can feel you're there Follow me Ascoltami Follow me Follow me Follow me Follow me With all your life With all your light With all your light Gracias por ver el video Y ahora, realmente, creo que no me resta nada que decir, sino que hay tiempo para decir goodbye. Gracias por ver el video. Mostrar tu del mio cuore che ha acceso, chiudi dentro a me la luce che ha incontrato per strada. Time to say goodbye. 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 Quando sei lontana, sogno all'orizzonte e mancano le parole. Y yo sí lo so che sei con me, con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso si vivrò con te. Adesso si vivrò con te. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming soon He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been bad or good So be good for goodness sake You better watch out, you better not cry You better not fall, I'm telling you why Santa Claus is coming Who's coming? Santa Claus is coming Who's coming? Santa Claus is coming To town Thank you Thank you That was incredible Great job Great job David Foster, PBS Christmas Special. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome one of the world's greatest musical treasures, Andrea Bocelli. We sing the angels, and from the mountains up to the top, we bring joy to the humble glory. Gloria in excelsis Teo. ¡Gloria in excelsis Deo! ¡Gloria en excelsis Deo! ¡Gloria in excelsis Deo! ¡Gloria en 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 excelsis! ¡Gloria en excelsis! ¡Gloria en excelsis! Ok? Let's try this song. I really like it. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Babbo, credi in Babbo Natale? Certo. Do you believe in Santa Claus? Of course. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. 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 Yo y yo, desde nuestros días en Las Vegas, tenemos una tradición. Es difícil de creer que Andrea Bocelli ama a Elvis Presley, pero él sí. Honestamente, yo estaba un poco jealous de Elvis Presley porque cuando yo era joven, mi compañero loved Elvis Presley, más que yo. Por este motivo, yo decidí que un día voy a cantar su canción. Bueno, no puedo creer cómo cantar su canción. Y aquí para cantar con él, por favor, el increíble, el icono, el hermoso, el hermoso, el hermoso, Reba McIntyre. ¡Gracias! 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 Reba McIntyre 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 ¡Gracias! 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 Reggi Bapbo Don't care adora devi dare il meglio di te come sai e devi cantare forte chi ci insegna Bapbo senza paura ok? Let's share this on I like it Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero agno y felicidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Babbo, ¿Vedi un Babbo Natale? Certo Do you believe in Santa Claus? Of course Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas 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 I wanna wish you a Merry Christmas